La mañana de este viernes, se registró un ataque armado y una persecución contra Eliseo Rodríguez, alias El Vaquero, expresidente municipal y líder cañero, en Naranjo, San Luis Potosí. De acuerdo con medios locales, los hechos sucedieron alrededor de las 8.45 horas, cuando civiles armados iniciaron una agresión y persecución contra una camioneta tripulada por El Vaquero, sobre la carretera Mante-Naranjo, en donde también se reportaron bloqueos. Al respecto, las autoridades indicaron que en el lugar se desplegó un operativo, y no hubo personas lesionadas, solo se localizaron algunas camionetas con impactos de arma de fuego. Sí, así va. ¡Pero neta! ¡Hay balazos, hay balazos! Gracias.